El que nos salte estombo, el que nos salte estombo, el que nos salte estombo. El que nos salte estombo, el que nos salte estombo, el que nos salte estombo. El que nos salte estombo, el que nos salte estombo. El más vil de los asesinatos, lo más infrahumano que pudo haber hecho. Y no fueron uno ni fueron dos, fue un equipo completo que lo hizo. Porque nadie se atrevió a decir un alto y suspender el asesinato. El que nos salte estombo, el que nos salte estombo, el que nos salte estombo. El que nos salte, el que nos salte, el que nos salte, el que nos salte estombo.